Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En partido de preparación a la Cranes de Durango golea a Santos Laguna. A unos días de arrancar la liguilla en la Liga MX, la escuadra del Club Santos Laguna, en su mismo patio del territorio Santos Modelo, fue superada con categórico indicador de 4 goles por 0 al enfrentar al equipo de la Liga de Expansión MX a la Cranes de Durango. Este fin de semana se juega el repechaje en la máxima categoría del fútbol profesional en México, por lo que Santos se enfrentó a los alacranes con la finalidad de prepararse a esta postemporada a la que avanzaron de manera directa. Por su parte, los alacranes de Durango le dieron mucha seriedad como preparación al compromiso, puesto que el próximo viernes en el Estadio Francisco Zarco recibirán a los mineros de Zacatecas, encuentro en el que están obligados de sacar la victoria para escalar peldaños que coloquen a los arácnidos en lugares de repechaje. Alacranes y Guerreros no se guardaban nada y de inicio mandaban sus cuadros titulares al terreno de juego. La escuadra de Santos iniciaba con Carlos Acevedo en la portería, Hugo Rodríguez, Carlos Orrantia, Félix Torres y Omar Campos en la defensa. En el medio campo Alan Cervantes, Fernando Borriarán, Leo Suárez y Juan Bruneta, y en la delantera con Harold Preciado y Eduardo Mudo Aguirre. Por su parte, alacranes saltó a la cancha con Jair Peláez, Osmar Muñoz, Férez Calante, David Navarro, Diego Hernández, William Guzmán, Edwin Cerna, Jonathan Tobar, Jaffe Jiménez, José Colos Rodríguez y Brandon Rosas. Para Jair Real, director técnico de alacranes, fue un buen partido por parte de su equipo, donde detecta mucho material para corregir durante la semana y con una buena inyección de motivación y confianza tras el resultado para encarar a mineros. Por otro lado, Carlos Acevedo se descarta para ir al Mundial. El portero Carlos Acevedo es uno de los mejores de la liga en la actualidad, ya que ha tenido destacadas participaciones con el cuadro de Santos Laguna. Tras presentar un buen nivel en los últimos torneos, el lagunero ya ha sido considerado para la selección mexicana por parte de Gerardo Martino, pero no tiene muchos minutos con el tricolor mayor en juegos amistosos y no pudo tener actividad en la pasada eliminatoria mundialista. En entrevista para el escorpión dorado, el canterano de Santos admitió que ve complicado que pueda ir al siguiente Mundial con el conjunto nacional. Obviamente Memo, me metes en situaciones complicadas. No, tengo que decir lo que es. Obviamente que no soy egoísta. No me pondría en la lista. No le faltaría el respeto jamás ni a Tala ni a Cota, comentó el arquero. La esperanza muere al último. Queda lo más importante del torneo que es la liguilla y todavía falta un mes. Mis velitas están prendidas. Toda mi familia rezando y con mucha fe e ilusión de que vienen muchas cosas buenas en lo personal. Se especula que Gerardo Martino optará por la experiencia, por ello tiene como primeras opciones a Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Los tres alqueros antes mencionados han tenido minutos en distintos encuentros amistosos y oficiales, pero el elemento americanista se perfila para ser titular con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.